Saludable conciencia, doctor Paulino Zip Aguilar, adelante. Hola, José Luis, muy buena tarde a todos los que nos escuchan en casa, en el carro, en la oficina, descansando, en el taller, todos los que están sintiendo cómo la temperatura aquí en nuestro estado se fue para arriba, y no sólo la temperatura que el doctor ya dijo, qué tenemos que hacer con la piel, sino la temperatura que está relacionada a los estados de ánimo, como lo que ayer, Día Internacional de la Mujer, como bien decimos muchos, no hay nada que festejar, lo único que tenemos es que reflexionar, y la reflexión va en dirección de qué hemos hecho, qué hemos construido, y qué tenemos que deconstruir en relación a la violencia en la mujer. Necesitamos poner contexto de por qué hoy hay una cantidad de actividad como la que se está observando en las mujeres. No podemos dejar fuera, como han estado opinando, quiénes son los responsables de la violencia que hoy estamos observando, pues son las instituciones, y quién es la institución, la familia, quién es la institución, el gobierno, quién es la institución, quién educa, quién es la institución, toda la sociedad que de alguna manera se organiza por grupos, y esto nos lleva a reflexionar desde el nombre mismo de dónde viene el concepto mujer y dónde viene el concepto hombre. Si nos vamos al punto de la definición del latín, vamos a encontrar que mujer es igual a mujer, que esto define algo blando, algo aguado. O sea, imagínate desde la raíz de la construcción del concepto, y si nos vamos al concepto de hombre, vamos a ver que se relaciona con humus, que esto es igual a tierra, esto es igual a origen. Entonces, ve la distancia conceptual que hemos venido generando a través de los años. Si nos vamos a la institución, José Luis, el Papa Sexto Pío es el que establece que María Magdalena se reestructura la escritura y dice que María Magdalena es prostituta, y algo que estaba pasando por ahí es que estaba tomando gran fuerza el liderazgo de las mujeres en el qué hacer de la religión. Si seguimos avanzando, en el siglo XVI las mujeres solamente cometían dos delitos, o eran prostitutas o eran brujas. Todo lo que hacían que tenía que ver en relación a la ley era considerado en estas dos categorías, o acaso las mujeres no tenían capacidad de pensar y poder decidir. Esa es la gran pregunta. Pero si nos vamos a un movimiento aquí con la hermana de Felipe Carrillo Puerto, Elia Puerto, pues ella es la que empuja a nivel mundial, y luego en Francia hay un movimiento para que las mujeres puedan votar. Entonces, mira toda esta rectafila de historia que ha llevado a la mujer a una condición de salud mental que se llama frustración. La frustración es la hermana gemela de la ira. Y hoy podemos ver las expresiones de ira donde, como tú bien has presentado en la tarde hoy, hay una cantidad de mujeres que dicen que no están de acuerdo con la manera que se expresó la frustración, con pinta, rompiendo, ok, pero hay maneras para expresar esa frustración. Y la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de lo que hoy estamos viviendo? Desde el machismo hasta la expresión de ira que tuvimos estos días. Pues la sociedad, nosotros no podemos tener a alguien que nos gobierne y diga, o estás conmigo o estás en contra de mí. ¿Y dónde está la diversidad de expresión? Si todos somos responsables, todos nos tenemos que sumar a tener el qué hacer de redireccionar las expresiones que están siendo disfuncionales. Por ejemplo, escuchamos a un abogado que es parte de un movimiento donde dice que lo que sucedió no es vandalismo. Y es una percepción. Pero estas percepciones tienen que ir encaminadas al bien común. No podemos olvidar que somos responsables todos de esta expresión de ira que nos encontramos el día de ayer, pero que nosotros los hombres hemos hecho hacia las mujeres con toda la historia que ahorita le compartí. Por lo tanto, todos nos tenemos que sentar a redireccionar. Y esto se llama deconstruir la violencia para tener un fin común que es buscar vivir en armonía. La salud mental es la calidad de vida que todos los días tenemos que caminar entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Creo que estamos en un Yucatán siempre próspero que hoy siempre se ha diferenciado por tener aportaciones en el mundo, como el juicio de Aparo, como Elia Carrillo, en todo este movimiento. Sigamos nosotros sentarnos y discutir, pero creo que la violencia es solo una expresión que necesitamos redireccionar. Bonito día, bonita tarde, José Luis, para todos los que escuchan y mucho un buen abrazo para ti. Igualmente, gracias, doctor Paulino Tziba Aguilar. Saludos. Gracias. Gracias.